Hola, soy Millán Aguilar y soy profesor en el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Os voy a explicar cómo funcionan las células fotoeléctricas. Las células fotoeléctricas son un preciso sistema de medición de tiempos que nos permiten evaluar las prestaciones de nuestros deportistas a través de diferentes test de velocidad, sprint y agilidad. Las células fotoeléctricas están formadas por diferentes aparatos y os voy a ir explicando uno por uno. En primer lugar tenemos el cronómetro Microgate, donde registraremos todas las marcas de nuestros deportistas. Las dos fotocélulas con sus reflectantes respectivos. Los trípodes telescópicos, donde colocaremos las fotocélulas y los reflectantes. Los cables para cargar las células y el cronómetro WITI. Y finalmente una memoria USB, donde podéis encontrar los manuales de funcionamiento y el software para instalarlo en vuestro ordenador en el caso de que estéis interesados de poner los nombres de vuestros deportistas y descargaros los tiempos en función de los diferentes test que realicéis. Y finalmente tenemos la mochila para transportar todos los materiales y poder llevarla en el caso de que queramos hacer una investigación fuera de la universidad. El cronómetro Microgate, las fotocélulas, lo podemos encender o se encenderá siempre pulsando el botón de Microgate. Con los botones que tenemos justo aquí podremos navegar a través de la interfaz pulsando en el botón central de OK para seleccionar el programa que queremos realizar o el test que vamos a llevar a cabo en la investigación. Nos saldrán los sujetos que tenemos seleccionados, en este caso Patricia Barón. Y podremos ir cambiando de sujeto y de participante con los números que tenemos hacia la izquierda. Veremos el segundo participante. Alejandro Moreno, segundo participante. Y así sucesivamente en el caso de que hayamos registrado los nombres de nuestros deportistas. Una vez que vayamos a encender la fotocélula pulsaremos en el botón de encendido y veremos cómo parpadea una luz verde. Eso indica que la batería está cargada correctamente. En el caso de que parpadee en color naranja sabremos que la batería está baja. La fotocélula emitirá un bip continuo como estáis escuchando ahora mismo y hasta que no la sincronicemos correctamente con su reflectante no sabremos o sabremos que está bien colocada. Vuelvo a quitarla para que veáis. Aquí sabremos que no está alineada correctamente con su reflectante. En el momento que la luz que emite la fotocélula conecta con su reflectante sabremos que las tenemos ya colocadas correctamente. Observamos cada vez que pasa el deportista por las diferentes fotocélulas el cronómetro nos detecta el tiempo de cada una de ellas. Vemos cómo pasa o al pasar corta la luz que emite la fotocélula y nos lo detecta en el cronómetro. Vamos a terminar, vamos a explicar cómo guardar los trípodes telescópicos. Recordamos que es un material muy sensible y es importante fijarnos en los candados que tienen en las patas. Candado cerrado y abierto, candado abierto. Para cerrarlo deberemos girar y bloquearemos la pata en el candado cerrado, pero una vez que queramos guardarlo giramos hacia el candado abierto y ya podremos volver a meter las patas de nuestro trípode. ¿De acuerdo? Muy importante eso a la hora de guardar el material para no partir la pata. ¿De acuerdo? Muy importante eso a la hora de guardar el material para no partir la pata. Y guardaremos cada parte de las fotocélulas en su lugar correspondiente. Muchas gracias, espero que haya quedado claro el funcionamiento de las células fotoeléctricas y un saludo.